bueno ya estamos aquí ya hemos llegado que tal familia como estáis bienvenidos a mi canal bueno como sabéis una de mis secciones favoritas es el turismo rural y hoy concretamente he venido a 2 horas 20 minutos de madrid concretamente a zaragoza a un pueblo que se llama nuevalo y que está franqueado por un embalse que se llama la tranquera increíble espectacular el recibimiento del pueblo de nuevalos a partir de ahí os cuento porque estoy aquí pues porque he recibido una invitación por parte de una empresaria a través de instagram donde vamos a hacer una colaboración con ella porque porque tiene una suite rural que se llama carenas recordad lo carenas vamos a visitar la suite os la voy a enseñar y antes he venido a un restaurante del cual me han hablado súper bien que se llama las truchas porque porque está muy cerquita del monasterio de piedra de aquí del pueblo de nuevalos un monasterio que tiene historia que fue propiedad de los curas de los eclesiásticos durante más de medio siglo 600 y pico de años y que me encantaría visitar independientemente del frío y el mal tiempo que hace que estamos a 5 grados y hace un vientazo imaginaos que yo vengo hace unos días de de málaga de tener 18 grados pero eso sí me persigue el agua y me ha encantado la entrada al pueblo de nuevalos con con el embalse como digo así que vamos a comer oye pues mira ha salido el sol me he bajado del coche que maravilla hola que tal muchísimas gracias las truchas nos reciben de esta manera con un vino blanco de aquí de la tierra de aragón que está increíble fresquito unas olivas un poquito de pan tu marca jamón citó y queso anda muchas gracias tito qué pintaza tiene eso me encanta es lo que me gusta comer o sea disfrutar de estos sitios así que de repente están alejados de la ciudad que están en un pueblo maravilloso un enclave increíble este restaurante familiar de más de 60 años con esta decoración con esa chimenea la verdad que me sorprende en dos horas puedes transportarte a pues eso pues a otro mundo a otro mundo por completo el mundo rural bueno pues mi amigo tito aquí en el restaurante de las truchas me invita a probar esta tapita de lentejas son unas lentejas que hace su madre que la lleva haciendo 60 años y entonces me lo ha comentado claro coño qué rica pero oye qué buena está me encanta pues hacía tiempo que no probaba unas lentejas tan buenas mirar que yo tengo en mí en mi sección de cocina con adeo tengo tengo hecha unas lentejas que me la pedisteis vosotros que le hiciera que tenía muy mala pinta pero estaban espectaculares de sabor aquí tenemos al patriarca de la casa de la familia del restaurante las truchas que le he pedido un poquito de vino que me ha encantado y me ha regalado vino de aquí de aragón y el queso que estaba espectacular así que don manuel muchas van a ver uno no hace frío dos el enclave es maravilloso el monasterio de piedra tres nos dicen que no podemos entrar a una zona que yo había mirado que me encantaba que era la cola de caballo donde hay una cascada donde con esa cascada el choque con las piedras los iones como que te recarga la pila interior rollo budista y por la inclemencia meteorológica por el viento etc no podemos pasar a la zona de la cascada pero he pedido por favor que nos dejaran pasar al monasterio al menos para grabarlo y hacer una pequeña ruta turística dentro del monasterio así que eso sí me han dado 30 minutos cierra a las seis son las cinco y media y vamos a ver qué tal es el monasterio de santa maría de la pieza que me gusta bien un convento un claustro un monasterio mira qué cosa más bonita o sea estas son las 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 bóvedas esas que estudiamos cuando éramos pequeños pues sí en 1186 alfonso segundo de aragón y su esposa sancha de castilla donaron el castillo de piedra los monjes de poble con el ojen con el objeto de fundar una nueva abadía en el 95 el monarca ratificó la donación dándole expedición con plenitas sobre los dominios dominios y con el espíritu de poble con el espíritu de poble con el espíritu de un monje o algo de eso qué bonito qué bonito qué bonito qué pasa Familia de la María Azul, tenemos fumata blanca, hay nuevo cuento de conventos, adivinen quién es, no digo más. Guau, esta sala se llama refectorio, aquí era el salón comedor donde comían y cenaban los monjes y el asunto es que lo tenían que hacer en silencio mientras escuchaban como una misa, ¿sabes? Imagínate aquí un rato de cante flamenco bueno con este eco. No sé qué es esto, pero pone aquí la historia del tríptico relicario Monasterio de Piedra, bueno estoy alucinando, graba aquí, este es el altar de San Benito, o sea la imagen ya no tiene ni la cabeza ni las manos, o sea imaginaos la de años que debe de tener esto, que es una auténtica maravilla, es una preciosidad. Y ahora estoy aquí delante de la puerta de Santa María, que no he visto lo que hay, pero quiero que veáis conmigo mi reacción. ¡Hala! ¡Hala, por favor! ¡Qué maravilla de sitio! Mirad, mirad lo que pone aquí, mirad lo que pone aquí, mirad lo que dice, templo destruido y sus imágenes mutiladas durante el tiempo que medió entre la revolución del 1835 y el 40 en que pasó a propiedad privada. ¡Hala! 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 ¡Qué maravilla de sitio, por favor! Pero bueno, pero bueno. Os cuento un cotilleo, os voy a contar un cotilleo que me ha contado mi amigo Tito, el del restaurante Las Truchas. Aquí se casó Pocholo, Pocholo con la hija de Adolfo Suárez. O sea que imaginaos vaya sitio tan espectacular que eligieron para casarse. ¡Hala! ¡Ahí lo lleváis! ¡Buena, buena, bueno! ¡Qué locura! ¡Qué pena que esté destruido, pero es una auténtica maravilla! Bueno, y lo mejor de todo es que lo estamos viendo solo. O sea que no hay nadie. ¿Sabes? ¿Sabes? Que no tenemos que hacer colas ni nada de eso. ¡Guau! Pero por favor, que locura de sitio. ¡Qué maravilla! ¡Estoy alucinando, eh! ¡Qué cosa más bonita! Parece como... como las tumbas. No sé de quién, pero uff, me da de peluche. Pero vamos, aquí con... con todos mis respetos a los muertos, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Venga! No, no, en serio. No te puedes ni imaginar el frío que hace en el monasterio. O sea, tengo un frío, un mal cuerpo. ¿Y ahora esto qué es? A ver. ¿Hola? ¿Allá bien? Vale, está la cosa tranquila. Bueno, pues a ver, aquí he podido leer que es el calefactorio. Es decir, en el invierno venían los monjes aquí a esta zona que era la más calentita del monasterio. Y también les servía como peluquería para rasurarse. O sea, imagínate. Ah, mira, hablando de monjes. Ahí están. A ver, les voy a preguntar. Buenas tardes, señores monjes. Así se han quedado con esas caras, ¿no? Que no se mueve ni siquiera. Del frío que hace aquí. Hace más frío que en el polo norte, chaval. Te voy a decir una cosa. El sitio es muy bonito, pero para venir en verano, ¿eh? ¿Qué? No voy a decir nada, ninguno de los tres, ¿no? Claro que lo voy a decir. Así estáis, con esa cara, congelados. Bueno, pues nada. El sitio es maravilloso. Un espectáculo. Y es buena idea la parte esta de aquí abajo donde está el calentito, ¿eh? Pero es increíble. Tengo un frío con las orejas que no lo sentía. Vamos, desde hace años. Desde que estuve en Baeza. O sea que imagínate. Bueno, y este es un detallito de los vinieros estremo que están completamente en la provincia de Aragón. Aquí en Calatayud te marca la denominación de origen. Y fíjate. Y fíjate. Aquí las diferentes parras. El cabezo riñón, el viura, el xirac, el soviñón blanco, la carnacha blanca, la carnacha tinta. ¡Oh, pues está bonito esto, ¿eh? Y aquí, en el monasterio, es donde preparaban el vino. Lo cultivaban aquí. Y lo envasaban aquí también. Vamos a ver las pilajas y eso, a ver. Mira, ¿ves? Ahí está el monje. Hola, buenas tardes. Este es el que hacía en la presa, ahí, para la UMA y tal. Mira, 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 las ricas. Madre mía. Mira, ¿cómo se le ocurraba? Qué maravilla, ¿eh? Fíjate. Me encanta este sitio, la verdad es una maravilla. Claro, algo tenían que hacer porque, imagínate, pues, aquí, ahogando, leyendo, escribiendo y haciendo un poquito de vino, para pasárselo bien después. No va a ser todo frío y penas. ¡Oh, Dios mío! ¡Hala! Pues claro, ya ves. Y aquí están ya los vinos, pues, envasados, los vinos de la hora, en la actualidad. Pues el vino tinto. El vino blanco, qué rico, ¿no? Qué buena pinta. Estos son los alambiques. Buen día. Los alambiques, la presa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así se ha quedado usted, el vino blanco, ¿no? Ah, mira, ves, alambique, utilizado para la destilación del alcohol y plantas aromáticas. Los monjes producían alcohol, licores y medicinas. Antigüedad, primera mitad del siglo XVIII. 18. Buah. Me encanta este sitio, de verdad. Oye, no, en serio. Lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo. Para aquellos que tocáis, pues, Zaragoza cerquita, Calatayud, que hagáis una visita, que a dos horas veinte está al lado de Madrid. Sí, y de verdad que muchas veces es interesante que podamos recorrer pueblos de nuestra España y sitios que son increíbles y que la verdad que ni sabemos que existen. Pues sí, ya es de noche. Ya nos vamos para la suite. Así que, cuidado que ahora viene lo fuerte. Ya está el coche aparcado, ya hemos llegado a Carenas. Así que ahora voy a entrar dentro de la suite rural Carenas, a ver lo que me encuentro y os lo voy a enseñar. Adiós. No son las uvas. Es las nueve de la noche. Bueno, pues aquí, en un pueblo maravilloso, en la mitad de la nada, escondido, han creado un pedazo de negocio rural que es un absoluto espectáculo. Suite rural Carenas. Tiene tres suites. La uno, dos y tres. A nosotros nos han ofrecido la dos. Y entonces vamos a pasar a verla, ¿vale? Hay una contraseña. Hay una contraseña. ¿Qué pasa? ¡Guau! Esto es una absoluta locura. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más bonita! Ya suite uno, con su contraseña para entrar, que no es nuestra habitación, la nuestra es la dos. Y... 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 ¡Qué bonita la decoración! Y tres. Y la dos. A ver si me acuerdo de la contraseña. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hala! ¡Madre mía, qué locura! ¡Es increíble! Fijaos qué detalle. Los albornoces, las zapatillas. Mirad qué jacuzzi. Mira la chimenea, cómo es. Qué maravillato. Os juro que es algo increíble. O sea, y lo último que te puedes pensar es que aquí... O sea, es que no tengo palabras, pero es verdad. Es que en este pueblo, en cadenas, hayan creado este negocio turístico para que venga la gente y disfrute de esta manera. O sea, las calidades son pero top, pero muy top. Qué cosa más bonita. O sea, es una habitación suite, la cama, el jacuzzi, tiene la cocina con la isla. La parte del comedor. Mira el detalle que han tenido, ¿eh? El detalle que han tenido conmigo que me han dejado en el pantallón este. ¡Hala! Le nunca me había visto tan grande, ¿eh? En el pantallón gigante que me han puesto el canal de YouTube. Que, por cierto, tengo que dar las gracias porque aquí, fijaos, en el house tour de ADE marca 123.393 visitas. O sea, una locura. Y el por qué he estado desaparecido, lo cuento, casi 143.000. En tres días y dos días. O sea, de verdad, una absoluta locura, un récord. Y estoy súper agradecido. De corazón. Os voy a enseñar el baño. A ver, porque esto es una sorpresa detrás de otra. A ver. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero es un absoluto lujo. ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué maravilla! ¡De verdad! Es que está cuidado al detalle. En la ducha. O sea, los materiales de primera calidad Te juro que estoy al final Y ahora os voy a enseñar Con la luz normal Cómo es la habitación, ¿vale? Fijaos Qué maravilla, qué pasada Es increíble, de verdad es increíble Como hay empresarios en España Que apuestan por el turismo rural Y hacen de su pueblo Pues que haya sitios con encanto como este Y que la gente de otras provincias Pues de Zaragoza Se pueda acercar aquí A Carenas Y pueda visitar Esta suite rural O gente de Madrid Porque lo tenemos a dos horas Y que puedan disfrutar De un fin de semana De una noche De pareja aquí En un lugar como este Mira, nos han dejado un detallazo Que es esta botella de champán Que si la agitas Tiene partículas de oro Qué pasada Así que Con este detalle Abro esta botella Y brindo por todos vosotros Por el cariño que me tenéis Y porque siempre estáis conmigo Mañana Os contaré cositas Veremos las vistas Veremos el pueblo Y obviamente no voy a sacar ¿Cómo me va? Y me dice Ya puse Salud familia Buenos días a todos Lo mejor Lo dejo Para el final Amaneces Con estas vistas Una maravilla Así que os recomiendo a todos Que os paséis por aquí Para conocer al pueblo De Luévalos Y la suite Rural De Carenas Os mando un beso Y obviamente Un sitio Muy recomendable Fin de semanita No se pasa mal La verdad Besos Gracias a todos Por estar ahí En mi sección De turismo rural Nos vemos pronto Chao